Solo hay un amor Yo soñaba con hacerte mía No pensaba perder tu querer Yo te quise con toda mi vida Yo te quise con todo mi ser Solo hay un amor en la vida Solamente hay una mujer Y esa fuiste tu Y esa fuiste tu La que yo soñaba con toda mi alma Esa fuiste tu Y esa fuiste tu Y esa fuiste tu A quien yo adoraba con toda mi alma Y esa fuiste tu Solo hay un amor en la vida Solamente se quiere una vez Yo soñaba con hacerte mía No pensaba perder tu querer Yo te quise con toda mi vida Yo te quise con todo mi ser Solo hay un amor en la vida Solo hay un amor en la vida Solamente hay una mujer Y esa fuiste tu Y esa fuiste tu Y esa fuiste tu Y esa fuiste tu A quien yo adoraba con toda mi alma Y esa fuiste tu 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 Y esa fuiste tu